Esta guitarra es una Music Man, es una guitarra muy versátil, pues tiene sonidos desde súper agudos, fuertes, que emula a las guitarras Fender. Acá al menos la cumbia siempre se ha grabado con guitarras de ese tipo y el sonido ha sido muy familiar. La guitarra eléctrica es para adornar, adornar en sus diferentes colores. La guitarra eléctrica es para adornar en sus diferentes colores. La guitarra eléctrica es para adornar en sus diferentes colores. La guitarra eléctrica es para adornar.